Hola amigas y amigos, soy Oscar Sánchez Benavides, compilador del libro La Inevitable Globalización. Seguramente muchas veces debes haber escuchado el término, qué es la globalización, cuáles son los alcances de este fenómeno y qué se entiende de ello actualmente, cuáles son los debates más importantes. Bueno, te invitamos para conocer las respuestas y opiniones de muchos de los autores que han formado parte de este libro al conversatorio que tendremos el próximo viernes 20 de octubre en el horario del Viernes Cultural.